No solo los resultados no fueron los esperados, Ed, sino que estuvieron muy por debajo de las expectativas. ¿Cuál fue el principal problema con las ventas? Las ventas del primer trimestre están unas 74 mil unidades por debajo del promedio estimado. Al comienzo del trimestre ya nos preocupaba cuál sería la demanda de los vehículos eléctricos de Tesla. Tesla atribuye todo al impacto de algunos problemas de suministro. Mencionaron el desvío de los envíos que se a partir de la situación en el Mar Rojo. Y también hablaron del incidente que tuvo lugar en Alemania, cerca de una fábrica en Berlín. Tesla informó ese incendio en su informe de ganancias y ventas y manifestó que había sido un ataque intencional. Y eso es algo que se está investigando. Pero la discrepancia es grande. Los volúmenes de producción estuvieron alrededor de 20 mil unidades por debajo de lo que se esperaba. Y la caída en las ventas es mucho mayor. Otro factor al que atribuyen la caída tiene que ver con la fábrica de Tesla en la ciudad de Fremont, en California. Recordemos que en este trimestre obtuvimos una versión actualizada y renovada del Model 3. Según las declaraciones de Tesla, el lanzamiento del Model 3 renovado pudo haber afectado en cierta medida el aumento de la producción de la planta de Fremont. Igual la diferencia es grande. Las acciones cayeron un 7%. No se sabe si hubo un problema de demanda o si debemos creerle a Tesla y considerar los problemas en la cadena de suministro que hubo en los primeros tres meses de este año.